Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español Presente de los verbos regulares terminados en AR Número 9 Present tense Saludar Yo saludo Tú saludas Él, ella, usted saluda Nosotros, nosotras saludamos Vosotros, vosotras saludáis Ellos, ellas, ustedes saludan Él saluda a sus amigas Secar Yo seco Tú secas Él, ella, usted seca Nosotros, nosotras secamos Vosotros, vosotras secáis Ellos, ellas, ustedes secan Tú secas la ropa en el patio Terminar To end, to finish Yo termino Tú terminas Él, ella, usted termina Nosotros, nosotras terminamos Vosotros, vosotras termináis Ellos, ellas, ustedes terminan Juan, tú secas la ropa en el patio Juan termina su discurso en cinco minutos Tirar Tirar To throw Yo tiro Tú tiras Él, ella, usted tira Nosotros, nosotras tiramos Vosotros, vosotras tiráis Ellos, ellas, ustedes tiran Tina, Tina tira la bola muy bien Tocar To play an instrument To touch Yo toco Tú tocas Él, ella, usted toca Nosotros, nosotras tocamos Vosotros, vosotras tocáis Ellos, ellas, ustedes tocan Luisa toca la flauta Tomar To take To drink Yo tomo Tú tomas Él, ella, usted toma Nosotros, nosotros, nosotras tomamos Vosotros, vosotras tomáis Ellos, ellas, ustedes toman Yo tomo mucha agua Trabajar Trabajar To work Yo trabajo Tú trabajas Él, ella, usted trabaja Nosotros, nosotras trabajamos Vosotros, vosotras trabajáis Ellos, ellas, ustedes trabajan Ella trabajan Ella trabaja todos los días Tratar To try Yo trato Tú tratas Él, ella, usted trata Nosotros, nosotras tratamos Vosotros, vosotras tratáis Vosotros, vosotras tratáis Ellos, ellas, ustedes tratan Yo trato de esquiar Pero no puedo hacerlo Usar Usar To wear Yo uso Tú usas Él, ella, usted usa Nosotros, nosotras usamos Vosotros, vosotras usáis Ellos, ellos, ellas, ustedes usan Pedro usa un disfraz de superhéroe Vigilar Vigilar To watch over Vigil Yo vigilo Tú vigilas Él, ella, usted vigila Nosotros, nosotras vigilamos Vosotros, vosotras vigiláis Ellos, ellos, ellas, ustedes vigilan Yo vigilo mis estudiantes Mientras toman el quiz Votar To vote Yo voto Tú votas Él, ella, usted vota Nosotros, nosotras votamos Vosotros, vosotras votáis Ellos, ellas, ustedes votan Mis padres siempre votan Trasladar Trasladar To move Transfer O remove Yo traslado Tú trasladas Él, ella, usted traslada Nosotros, nosotras trasladamos Vosotros, vosotras trasladáis Ellos, ellas, ustedes trasladan Yo me traslado a Sao Pablo También se va a use phenomenal ¿Vosotros, es vosotras? Yo me traslado a la pared Pero esto es Espino commitment avor Millennio Primero Creo que la zona anterior De hecho, Es incluso Fin. Muchas gracias por ver esta presentación de la conjugación de los verbos regulares terminados en R. Nos vemos en nuestra próxima lección de español. ¡Hasta pronto! Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.